¿Por qué crees que siempre estoy por ahí peleando, diciendo una cosa y otra cosa? Pues ya lo viste en el título, estoy grabando con un A10 de Samsung, estoy grabando con un micrófono conectado al dispositivo, un micrófono Selectronic que nos parece muy bien para poder grabar, apenas está en 100 dólares acá en Ecuador. Y para quienes hacen reporter en video, por favor, mejoren el tema del audio, porque el audio es importantísimo y ustedes están haciendo videos solamente con el celular, aparte de que lo mueven así, tienen que mejorar el audio, mucho, mucho. Escuchen el audio que está ahora y escuchen el audio que ustedes hacen, por favor. Y guácale, Huawei, guácale, Huawei que no coge los micrófonos en la aplicación original de video. No sé por qué. Miren este simple Samsung que cuesta menos, cuesta, no sé, tres partes. O una cuarta parte de lo que vale el de allá. Está grabando con su cámara, está muy bien. Estoy grabando con el micrófono, que es lo más interesante, porque justamente esa prueba quería hacer nada más. Este es el micrófono, Selectronic. Si no han visto el video en mi canal, por ahí se le dejo el enlace en la parte de abajo, en la parte de arriba como etiqueta. Y me parece muy bien para trabajar. Miren, yo hago esto, puedo comprar una extensión incluso para conectarlo en el teléfono y tranquilamente puedo estar dialogando con cualquier persona en alguna entrevista. Déjame, coloco este teléfono por acá para que me puedas ver un poquito. Y acá, en esta parte viene, bueno, esta es la fundita que viene para guardar el micrófono, pero sale. ¿Por qué no sales? Aquí viene una esponjita para evitar el popeo. Y este micrófono tiene una opción de cortar los graves, por si acaso estamos en un clima mucho así como... Entonces, le subo esta perillita y listo. Tiene también un corte de frecuencia grave que tú lo activas hacia arriba y te hace menos 10 decibeles. Entonces, está muy interesante. Viene con esto para poderlo colocar en algún aparato por ahí que haya para poderlo colocar en la parte de arriba. Podremos comprar un adaptador para cargar el teléfono sobre un... No sé, un tipo tripo de manual, no sé. Ahí vale que se inventen cualquier cuestión. Bueno, entonces, nos parece muy interesante porque podemos nosotros hacer nuestra cobertura. Ya dejo de susurrar. Y podemos hacer nuestra cobertura de esta forma. Ya mejorar el audio con una inversión súper que pequeña. Si tenemos que hacer entrevistas solamente audio, también nos funciona muy bien porque tiene buena calidad de audio. Y otra situación, si tenemos que hacer llamadas telefónicas o comunicarnos vía Zoom, si bien no podemos escuchar a través de este mismo cable, pero sí, hubiera sido chévere que tuviese algo para escuchar este micrófono. Ahí sí viene la bomba. Pero sí podrán escuchar nuestra voz si estamos con Zoom y entre otras situaciones, ¿no? ¿Puede ser? Entonces, mira tú. Este es el Zélectronic que pueden ver por ahí en un canal que tengo en YouTube, el revisado. ¡Gracias! ¡Gracias!